A veces se nos olvida que tenemos un corazoncito que siente, que tenemos un corazoncito que está con nosotros no solamente para mantenernos vivos ni mucho menos, está porque es un indicativo de algo. Hoy el tema de superación personal va a tratar sobre la intuición. Este es un tema que curiosamente llevo dos años intentándolo retransmitir en radio. Justamente era un tema que iba a retransmitir en la anterior radio donde me encontraba anteriormente y siempre lo tenía pendiente, no sé por qué. El tema de la intuición. La intuición a veces la dejamos apartada a un lado. ¿Por qué? Porque la intuición siempre nos va a revelar algo. ¿Pero qué ocurre? Que a veces ese algo que nos va a querer decir no nos gusta. Y es ahí cuando cometemos las estupideces, las sandeces de decir es que no, prefiero no escuchar, prefiero no sentir mi cuerpo, prefiero no saber nada. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Y tenemos que quitarnos esa pequeña frase, porque eso es una frase que lo único que hace con nuestra vida es cerrarnos los ojos, es ponernos gafas oscuras, ponernos telas de arañas y no nos permiten ni ver, pero tampoco nos permite crecer. Porque a veces esas intuiciones, las intuiciones parten de nuestro corazón, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro sentimiento. Es que cuando la intuición aparece en nuestra vida, pues aparece cuando sientes como que algo no va bien, sientes como, no sé, un malestar, es que el otro día estuve hablando con mi amiga y yo tuve, no sé, un presentimiento como que algo no iba bien en su relación conmigo, ya sea por su modo de hablarme, ya sea por, no sé, hasta incluso por el aroma. El aroma, el aroma, son diferentes sensaciones que no son percibidas, pues por el ojo humano, simplemente son percibidas a través de lo que no se ve. La intuición es algo que no se palpa, es algo que simplemente se siente. Y cada persona, evidentemente, siente en función de una emoción. Y a veces la intuición nos quiere revelar, te quiere revelar algo importante en tu vida o quizás simplemente está, está. Pero cuando está, la tapamos, la tapamos por miedo. Ese famoso miedo que se nos mete en nuestro día a día, ese miedo que, el miedo supuestamente parece que es algo valiente, que como es el señor miedo, el miedo lo tenemos como algo poderoso. Y en realidad la intuición es la que ayuda a liberar en cierta medida esos miedos, ¿no? Creemos que la intuición es algo místico, es algo muy espiritual, pero no, la intuición también es un instinto de supervivencia. Pero hay personas que lo tienen más desarrollados que otras personas y eso pues evidentemente es lícito. Pero ¿qué ocurre cuando justamente sucede en tu vida eso que ya tú misma habías intuido? Es que yo sabía que tarde o temprano iba a romper con mi pareja o es que yo ya sabía que iba a perder ese empleo. Aunque de fuera, de cara a la galería, parezca que todo está perfecto, dentro de ti sabías que algo no estaba bien. Intuías algo, intuías algo. Esto es como cuando una mujer se queda embarazada y hay gente que dice de que, oye, estás más guapa que nunca, tienes un brillo especial, ¿no? Eso le sucede mucho a las embarazadas, que se les nota que está embarazada sin tener todavía lo que es la barriguita afuera echada para adelante, ¿no? Pues con la intuición pasa exactamente lo mismo. Las miradas, nuestro corazón, cómo actuamos. ¿Qué sucede? Entonces, cuando sucede, valga la redundancia, esa experiencia que ya habíamos vaticinado, como si fuéramos aquí unos videntes, porque es que nosotros pecamos de que otras personas nos cuenten lo que vamos a hacer en un futuro. Es que tú piensas que en un futuro yo voy a llegar a ser mecánico profesional. O tú piensas que yo algún día podré llegar a recuperar el amor de mi vida, ¿no? Y a veces las respuestas las tenemos dentro de nosotros mismos. A través de la intuición, a través del hacer. Van de la mano, van de la mano, porque la intuición tampoco lo es todo, tampoco lo es todo. Entonces, ¿qué podemos hacer para sacarle ese partido a esas intuiciones sin obsesionarse? Por favor, importante, no hay que obsesionarse por las intuiciones. Ni mucho menos. Simplemente hay que observarlas, meditarlas o reflexionarlas como mejor te venga en cada momento y en cada situación. Pero cuando se te produce una determinada intuición relacionada siempre al mismo tema, al tema de pareja, al tema de trabajo, una intuición que se te repite constantemente, ahí le tienes que echar mucho el ojo. Tienes que echar el ojo y hacerte tres preguntas claves. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Esa es una de ellas. ¿Cómo me estoy sintiendo? Esa es otra. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Esa es otra. Mediante esas tres preguntas que te expongo por aquí ahora mismo, tú tienes que ir. Yo te recomiendo, antes que nada, que las escribas. Porque tenemos la tendencia de pensar muchas cosas y luego pasa el día, incluso pasan las horas y se nos olvida de lo que queremos hacer. Con cosas incluso cotidianas. Entonces, si tú escribes en un papel, de verdad, es súper recomendable el escribir. Estamos tan enganchados a los dispositivos móviles que también estamos durmiendo nuestra parte intuitiva. Porque las máquinas hoy en día lo hacen todo. Todo. Y que con esta herramienta, con que tú escribas en ese papel estas preguntas que te he formulado y que desarrolles esa respuesta te va a ayudar a ti a cómo dirigirte en ese camino. Ese camino que se llama el camino intuitivo. En ese camino intuitivo, a veces aparecen situaciones que no te gustan. Situaciones como el dolor, situaciones como la culpa, el apego. Culpa, apego. Apego, culpa. Son dos ataduras que nos hacen retroceder. Aunque realmente nunca retrocedemos en nuestra vida, pero con estas dos ataduras es como si te amarraras los zapatos y no pudieras caminar porque están entrelazados el uno con el otro. ¿Y qué pasa cuando tienes un zapato entrelazado con el otro? Lo que pasa es que cuando tú tienes dos zapatos que están unidos en el cordón, lo que sucede es que cuando vas a dar el paso te caes al suelo. Te caes al suelo porque están amarrados, evidentemente, porque hay que amarrarse los zapatos, pero está amarrado de una manera en la que se han entrelazado juntos. Y no puede. Tú no puedes amarrar tu zapato derecho con tu zapato izquierdo y caminar juntos con él. No se puede. Pero hay personas que están decididas constantemente a hacerlo de esa manera. Hay personas que caminan así. Caminan enlazando su vida en función de la vida de otras personas. Aunque dentro de sí misma tengan esa vocecita de de oye, por este camino mejor no. O me da a mí que esta persona me está engañando. O me da a mí que esto no me va a ir bien para mi evolución. Nos creamos películas mentales constantemente. Nos apasiona el morbo. Nos apasiona el criticar. Y el que diga lo contrario, miente. Nos gusta criticar cuando nos sentimos vacíos. Cuando no tenemos nada que hacer. Entonces lo más factible es el hablar del otro. El de la vida del otro. De lo bien que le va al otro. Y suponer. Y enjuiciarlo como si fuera como si fuera alguien malo. Entonces eso tapa. Tapa nuestra parte que está conectada con la naturaleza. Y poco a poco vamos siendo más 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 innaturales. Y de verdad no merece la pena. Venimos a este mundo porque somos seres valiosos. Venimos aquí porque tenemos muchísimas cosas por aprender. Muchísimas cosas que que aprender. Muchísimas cosas que vivir. Y nos estamos atando los cordones nuestros cordones propios. Y lo curioso de todo es que hemos venido hemos venido a esta vida a través de un cordón umbilical que es el cordón de nuestra madre. Pero también tenemos por encima nuestra un cordón que también nos une nos ata con la parte de arriba. Esa parte de arriba que que no lo vemos. Y si a veces y si a veces tú miraras alzaras tu mirada hacia el cielo hacia el cielo perdón y te vieras que eres más grande de lo que tú te consideras que eres ser grande no implica ser grande en egocentrismo no significa ser el dios del mundo no significa ser el más rico en dinero o el poderoso no. Cuando una persona ve por encima de sus ojos está mirando al cielo y cuando miras al cielo allí lo único que puedes sentir es esa paz esa paz donde no hay no hay envidias esa paz donde todos somos iguales donde comprendes el por qué suceden las cosas el por qué esa situación que tanto te ha dolido la tenías que vivir cuando llegamos a ese punto de conciencia porque todo es conciencia esa conciencia se llega a través de la experiencia a través de esa intuición con la que tanto la que tanto he repetido en el día de hoy porque la intuición es súper importante súper importante porque el intuir intuir en ti está el ir es importante en ti está el ir no te dejes que los demás vayan vayan a buscarte a ti tú tienes ese recurso tú tienes ese aroma tienes esa vestimenta esa apariencia física tienes unas manos tienes un cuerpo tienes una voz tienes tienes todo para ser feliz da gracias cada momento aunque estés pasando ahora mismo por un momento difícil en tu vida da las gracias yo doy las gracias por estar aquí yo doy las gracias por tener esto yo doy las gracias por haberme por haberme por haber discutido con tal persona aprendemos hay que aprender aprende a dar las gracias aprende a reconocer cuando te has equivocado y a no sentir vergüenza de cometer errores porque cada error es un zapato nuevo buscamos constantemente buscar y comprar y adquirir complementos en nuestra vida en nuestra vida diaria para que combinen con nuestra ropa para que combinen con nuestro pelo y se nos olvida algo muy importante se nos olvida el combinar combinarnos con personas que nos alimenten combinarnos con personas que no nos sustenten sino con personas que nos complementen complementar es añadir es sumar y cuando tú sumas enriqueces la riqueza llama a la riqueza de verdad no a la riqueza postureo porque esa riqueza llamada postureo es la que decrece en dinero es la que empobrece el alma es un diminutivo de cualquier labor y la única labor por la cual tienes que estar pendiente en tu vida a día en tu vida diaria es la labor que se realiza con algo llamado corazón y yo te invito a ti que me estás escuchando a que hoy te vengas arriba como quien dice sonrías ante ese espejo vayas a caminar camines descalzo en esa playa de las canteras tan hermosa que tenemos o te vas o te vas a hablar la playa del inglés no importa simplemente no es que esté loca ni mucho menos a mí me llaman mucho happy la verdad es que bueno me llaman happy porque se piensa que soy happy soy happy claro que soy happy pero también todos tenemos días que son días malos y no hay que avergonzarse de ello ni mucho menos se puede ser happy estando a veces unhappy porque dentro del unhappy está la rapideza aprende a sonreír a tus problemas aprende a caminar con ellos pero sobre todo a liberarte de ellos porque cuando aprendes a caminar y a convivir con ellos por arte de magia desaparecen hasta aquí ha sido el tema de superación personal de hoy un tema muy completo y la semana que viene te puedo decir que va a ser mucho mejor ¡Gorr!